10 de la mañana, 42 minutos, la delegación de la Asociación Uruguaya de Fútbol que participó del sorteo el viernes en Costa dos Aguipe Brasil, luego de conocer la sede donde deberá jugar Uruguay en la primera ronda del Mundial, se dedicó a recorrer varias opciones para instalar la concentración. Estuvo en los estados de Belo Horizonte, de Goiás y de San Pablo en los últimos tres días, un viaje maratónico que permitió conocer varios lugares para ahora tomar una opción. Está con nosotros Eduardo Belsa, gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Cómo le va Belsa? Buen día. Buenos días, un gusto, ¿qué tal? Bueno, pudimos comprobar ayer en carne propia las dificultades que tiene Brasil para afrontar este desafío del Mundial, ¿no? Cuando tratábamos de hablar ayer y la llamada se cortó varias veces, después lo escuchaba de tarde en otra radio y también se cortaba la comunicación. No es fácil el tema de las comunicaciones en Brasil, yo creo que nosotros a nivel regional estamos muy bien en ese sentido, pero Brasil tiene muchas zonas con mala cobertura, tal vez también saturación de las comunicaciones, pero nosotros ayer cuando intentamos hablar para el programa de ustedes, veníamos por la mitad del campo desde una ciudad en San Pablo, así la ciudad misma de San Pablo, y entonces había momentos que teníamos cobertura, momentos que se perdían. Pero ese es un desafío muy importante que va a tener que encargar Brasil para el Mundial también, ¿verdad? Sin duda. ¿Y los traslados? Los traslados son, vamos a decir, de cierto tiempo. Es impensable en Brasil tener traslados cortos por las distancias que hay en el propio país y además por la población que tiene. Y en muchos casos yo creo que hay vías de comunicación terrestres que podrían estar mejor de los que están. Entonces son muchas cosas que pensamos que para el Mundial a lo mejor pueden traer algún problema, pero bueno, eso de las distancias es uno de los ingredientes que hay que poner en la balanza a la hora de la elección, cosa que en Brasil es bastante complicado. Claro. Estuvieron en Belo Horizonte, en Goiás y en San Pablo. Sí. ¿Qué fue lo que más lo convenció en cuanto a la practicidad y la infraestructura? Primero que nada hay que decir que Brasil es un país futbolero por excelencia y que presenta una infraestructura, de ese punto de vista, de primer nivel. Campos, canchas de fútbol hay por todos lados y estructuras de primer nivel y de excelencia también por todas las geografías repartidas. Ayer precisamente, uno de los últimos lugares que recorrimos, que es Baruerí, una ciudad que queda cerca de San Pablo. Hablábamos con Pablo Sergio, que fue jugador de la selección brasileña campeona del mundo en Estados Unidos. Y bueno, y nos contaba precisamente las dificultades que tuvo Brasil en ese campeonato del mundo de Estados Unidos para encontrar sede. Porque, lógicamente, no es el fútbol algo que esté enraizado en la cultura de ese país. Pero aquí en Brasil es completamente distinto. Nosotros, toda la infraestructura que hemos visto de primer nivel, no solamente la deportiva, sino también la hotelera, por supuesto, algunos mejores y otros peores, pero muchísimo, la mayoría de ellas, adecuadas a lo que necesita una selección nacional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos tranquilos. Ahora lo que tenemos que valorar son otros aspectos que, por supuesto, hay que tener en cuenta, como el aspecto de distancia, clima, todo lo demás, que también juegan. Y bueno, elegimos esa zona, digamos, central y de la costa, principalmente para mirar, porque basados en la experiencia que tuvimos en la Copa Confederaciones de este año, hemos visto que las sedes del norte pueden traer complicación por el clima muy lluvioso que presentan. Claro. En Sudáfrica la estrategia fue alejarse del ruido, tener una concentración donde estaba sola la selección uruguaya, no había demasiado movimiento de mundial en ese lugar y a Uruguay le fue bastante bien. ¿Puede repetirse la estrategia en este caso o es más difícil aislarse en Brasil? Yo te diría que la estrategia siempre es esa, podríamos decir que tal vez de segunda intención, la estrategia siempre es tratar de estar como estamos en el Complejo Celeste. El Complejo Celeste es un lugar que está acondicionado y está a cierta distancia de Montevideo, con unas características de aislamiento que permiten una sociabilización dentro del grupo, que es muy importante porque eso también después se traslada a la cancha, y eso es lo que tenemos siempre en mente a la hora de buscar un lugar de concentración para Uruguay. Como segunda opción, digamos, tenemos por supuesto el hecho de que a lo mejor encontramos alguna infraestructura que pueda ser adecuada y que sin embargo no reúna los requisitos del Complejo Nuestro, pero el Complejo Uruguay Celeste está siempre en la mente nuestra y estamos siempre buscando algo que lo recree, es decir, que no esté inmerso en algún lugar de bullicio, de mucha circulación de gente y de circulación de vehículos, sino que esté apartado, que permita, como te decía, la convivencia del grupo y el fortalecimiento de todos esos vínculos. Entonces podríamos decir que esa es una premisa que tenemos siempre a la hora de buscar. En Sudáfrica se nos dio eso por suerte y bueno, tuvimos un buen desempeño, pero podríamos decir que ese siempre es el objetivo que nos trazamos nosotros, recrear el complejo donde nuestra selección se concentra. Claro, pero en ese sentido una gran ciudad como San Pablo, por ejemplo, no dificulta más esa posibilidad. Sí, pero San Pablo lo que estuvimos viendo nosotros no está precisamente... Es alejado de la ciudad. Exactamente, sí. Lo que estuvimos viendo en San Pablo está aproximadamente uno de ellos a 130 kilómetros y el otro está aproximadamente unos 50, 60 kilómetros. Claro. Con lo cual nosotros podemos tener la cercanía de la sede donde vamos a jugar uno de los partidos, con lo cual evitamos un desplazamiento en avión y bueno, y al mismo tiempo podemos tener esa tranquilidad que buscábamos, como comentábamos hoy. ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero que vamos a hacer ahora con toda esta información, que reúne dos características, una es de tipo deportivo y otra es de tipo económico y financiero, tenemos que exponer todo lo que es referente a la parte deportiva al maestro, que está recuperándose de su intervención y está todo evolucionando de acuerdo a lo esperado, y por el lado económico y financiero, por supuesto, también ponerlo a consideración del ejecutivo de la asociación, porque de las dos, digamos del balance de las dos cosas, tiene que salir la elección, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vio el sorteo del viernes? ¿Qué dijeron en la delegación cuando se miraron y vieron las bolillas que le habían tocado a Uruguay en suerte, o en mala suerte? Bueno, había una posibilidad de que nos tocaran dos europeos dentro del mismo grupo. Bueno, en este caso se nos dio a nosotros. En ningún momento comentamos que pudiera haber nada raro como está circulando por internet. Sí, que parece poco probable. A veces, yo pienso que los que hemos jugado y estamos en el deporte, esas cosas no las consideramos mucho, miramos más bien la parte limpia. Pero yo no diría, de acuerdo a la experiencia nuestra, que estamos ni en un grupo fácil ni difícil, todo tiene su pro y su contra. A veces, enfrentarte a un rival que parece débil en los papeles, te puede jugar una mala pasada. Yo creo que a nosotros, los partidos que hemos jugado mejor son contra rivales importantes. Y si nosotros tenemos expectativas de llegar lo más lejos posible en la Copa, vamos a tener que sortear más de un rival como los que nos tocó. O sea que nosotros estamos confiados, y todo el cuerpo técnico también, por supuesto, de la misma manera, en que hay un conocimiento cabal de este plantel, porque hemos hecho muchísimos partidos en fecha FIFA, donde eso se puede demostrar y se puede medir contra las mejores potencias que hemos enfrentado. Y vemos que somos capaces de hacerle partido a cualquiera, después se ganará o se perderá, pero dentro de la cancha creo que nuestros jugadores dejan el 100% del esfuerzo. Y con eso, creo que es la garantía principal, y el hecho también de tener una trayectoria de una cantidad de partidos invictos, que creo que fueron 18 en su momento, que nos da un respaldo como para que tanto esas potencias que nos va a tocar enfrentar en el grupo, como más adelante, se enfrenten de la mejor manera. Hay un elemento que se ha mencionado poco, pero que desde el punto de vista deportivo puede pesar también, y es que Uruguay va a tener que jugar dos partidos en ciudades con altas temperaturas en esa época del año, como Fortaleza y Natal, y va a tener que enfrentar equipos europeos que notoriamente están menos acostumbrados al calor que los uruguayos. Incluso el técnico italiano ya había pedido antes de saber que le tocaba esa sede que se dieran tiempos extra en los partidos para refrescarse en función de la experiencia de la Copa Confederaciones. Yo no digo que los uruguayos estén acostumbrados a jugar con 38 o 40 grados, pero creo que los ingleses están menos acostumbrados. Sí, exactamente, y además ellos tienen un partido entre ellos en la ciudad de Manaos, que tal vez sea una ciudad con menos lluvias que el noreste brasileño, pero con una temperatura altísima. Sí, en Europa no cabe duda que todo lo que es la temperatura y el invierno, las bajas temperaturas, son tremendas, y posiblemente esto tal vez juegue un poquito más contra ellos. Pero de todas maneras es un factor climático que a nosotros en su momento nos dio muchas dificultades, más que nada por el mal estado del drenaje de los campos de juego que teníamos para entrenar. El estadio, la verdad que todos los estadios que jugamos en la Confederaciones fueron excelentes, la gramilla, el césped, la infraestructura fue de primer nivel. Entonces, sí, tal vez no sean las condiciones ideales para un partido de fútbol, pero también tenemos que tener en cuenta que Brasil juega partidos allí, Brasil tiene que tener esa fortaleza. Es decir que vemos que en este Mundial se le ha dado bastante prioridad a esa zona de Brasil, todo lo que muchas veces se comenta de Brasil que está un poco relegado, pero toda esa zona de Natal, Recife, Fortaleza, Salvador, creo que han tenido bastante la prioridad en este caso y van a tener bastante actividad y muchos partidos. Pero sí, es un elemento también el de la humedad que hay por esa zona y la alta temperatura a tener en cuenta, pero también se prevé que si es necesario y el cuerpo técnico lo estima conveniente, se pueda ir con dos días de antelación al partido y no con uno. Es decir que eso queda a elección de cada selección. Claro. Es decir, cuándo se puede viajar, si con un día o dos de antelación. Bien. Belsa, ¿cuándo hay que definir el lugar de concentración? ¿Hay una fecha? Sí, tenemos una fecha a tope que es la del 18 de diciembre, donde a esa altura prácticamente ya tiene que haber un precontrato formalizado con el lugar que va a ocupar cada selección de concentración en el Mundial. Entonces, bueno, se abre un periodo ahora entre nuestro retorno de Brasil y el 18 de diciembre como para poder evaluar toda la información y como te decía antes, todo lo que es la información deportiva que traemos y la económica, sopesarla y de ese balance tomar la decisión. Le agradecemos mucho estos minutos, muy amable y bueno, suerte en ese proceso de decisión. Por favor, ha sido un gusto, buenos días. Muchas gracias. Eduardo Belsa, el gerente deportivo de la AUF.